Don José Luis, no sé si me está escuchando. Sí, buenas noches. Ahora, perfecto, perfecto. Se conoce que estaban algunos señores del CNI, de parte del señor Iglesias, que no le quieren dejar a usted hablar. Los sábados, que no nos dejaban. No nos dejaban. Bueno, pues le estábamos hablando de ese manifiesto que usted ha firmado junto a varios compañeros suyos, que formaban parte del Partido Socialista, donde piden la destitución del señor Iglesias. ¿Por qué han firmado este manifiesto ustedes? Bueno, porque se hace imprescindible. Yo creo que la sociedad española tiene que ser una sociedad con memoria para poder determinar qué es lesivo para los intereses de España y, por tanto, para los intereses de los españoles, qué es aquello que nos hace más débiles internamente y, sin duda, más débiles externamente. Y para darse cuenta, que es casi tan importante como eso, que lo peor que hay en el mundo son los equidistantes. Es decir, aquellos que tratan con falsedades de justificar lo que el vicepresidente dijo en realidad. Lo que dijo no lo dijo para mejorar la democracia. No dijo que la democracia es perceptible. Eso lo decimos ustedes y nosotros. Todos los regímenes democráticos son perceptibles, se pueden mejorar. No, pero no dijo él. Él dijo literalmente que es evidente que hay una situación de excepcionalidad. Y lo tengo que reconocer, decía, como vicepresidente del gobierno español. Además, no lo decía como líder político, sino como vicepresidente del gobierno español. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, el uno está en la cárcel y el otro en Bruselas. Yo diría que uno está en Bruselas en una sauna y el otro, que debiera de estar en la cárcel por haber trasgredido la ley, está dando mítines en Cataluña. Eso es absolutamente inaceptable en un vicepresidente del gobierno. Pero no solo esas son las razones que nos llevan a poner en evidencia la negatividad para los españoles de que este individuo tenga responsabilidades en el gobierno de España. Las bofetadas a las víctimas del terror y los halagos a los criminales forman parte de un bagaje a la vista de todos. Lo han visto todos, como en aquella ocasión en que buscando el aplauso de los fanáticos, alabó la perspicacia de ETA por haber sido la primera en darse cuenta, decía, de que nuestra Constitución del 78, mero papelito a su decir, no había traído ninguna democracia digna de tal nombre. Avalando así, cuando lo decía, implícicamente la larga historia del terror de ETA. Es que este es un pirómano. Es que este no cree en la democracia. Es que este, como decía en el mítin que ustedes han puesto el actual presidente del gobierno, que decía en aquel mítin, cómo se podía imaginar los españoles que este tuviera una responsabilidad de gobierno. Pues bueno, lo cierto es que ese presidente del gobierno ha pactado con él que tenga responsabilidades de gobierno. Y así nos va. Y por eso exigimos no solo gente que hemos estado en el Partido Socialista, sino gente que está en el Partido Socialista y otra multitud de gente que defienden la democracia liberal, que defienden la Constitución del 78, que no busca la confrontación para sacar votos en una campaña electoral, porque en definitiva nos distinguimos de Pablo Iglesias en algo que es crucial para el futuro de España. Y es que no buscamos el enfrentamiento ni el odio a la hora de hacer política. Buscamos que la política se haga con honestidad, se haga buscando el bien común y no buscando el poder por el poder. Esas son las razones que a mí me han llevado y a otros muchos, cientos, miles sin duda, a firmar ese manifiesto con el que estoy plenamente de acuerdo con él.